¡Buenas gente! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo maravilloso? ¿Todo estupendo? ¿Todo divino? ¿Todo increíble? ¡Gente! Creo que han notado ciertos cambios en mi canal y resulta que puse por Twitter que voy a dejar de streamear en principio para siempre. En principio no voy a volver a streamear porque se me está complicando un poco la situación de mi vida básicamente y pues he decidido que de momento no voy a streamear, pero yo siempre he tenido una idea de algo que yo quería hacer y era básicamente subir vídeos de los sims. Y es como, ya pero ¿por qué los sims? No sé gente, llevo jugando los sims desde 2006, yo empecé en los sims 2 allá por el año, pues eso, 2006, y pues nunca jugué en los sims una hora que lo pienso. Pero literalmente he pasado por mucho, he vivido mucho, la gente, siempre que pongo algo, porque el último pack este de Life and Dead, ¿cómo era? Life and Dead, el vida y más allá, tenía pues un personaje que salía en los sims 2, ¿saben? Y siempre la gente cuando yo pongo un lore me dicen, ¿cómo que los sims 2 tienen lore? ¿Cómo? Y es como, claro, siempre tienes que estar como explicando todo el lore, que si de PC, que si de consolas, que si los sims 1, que si el 2, que si el 3, que si el 4, que si PCP, que si se está unido con este, que si el de las mascotas de la PCP, que si luego el de la DC, de no sé cuántos. O sea, como que la gente siempre se queda sorprendida, ¿saben? Porque es como que, uh, ¿cómo que nunca los sims tienen historias, saben? Entonces, pues, siempre se me quedó ese gusto de subir vídeos de los sims, ya sean retos, ya sean construcciones, ya sean, sea lo que sea, saben, incluso, no sé, yo me acuerdo cuando hicimos un reto una vez en el stream, y un hamster, pues, nos explotó, literalmente. ¿Tú que tienes jaleo vuelvo? ¡CAPA! ¿Qué fue eso? Y pues, no sé, yo quisiera, yo quisiera empezar una nueva etapa, por así decirlo. En principio, como dije, no voy a volver a streamear, pero no voy a dejar de ser VTuber como tal, o sea, sí, pero no. O sea, voy a dejar de ser B-Streamer, creo que es lo que se llama Pero, pues, VTuber seguiré estando Seguiré dibujando Seguiré riguendo Los que no sepan, pues yo soy artista y rigger De muchos VTubers También, pues también Pues obviamente yo sigo jugando Fortnite, DVD y estas cosas Pero no sé, siento como que Podría subirlo de vez en cuando también Pero, no sé, mira La moto pasando son las 6 de la mañana Gente, son las 6 de la mañana Una moto pasando En el caso, no sé, siempre tenía ese gusto De subir contenido de los Sims Y creo que ahora, este es el momento Puede que llegue tarde porque ya muchos Simmers pues tienen sus comunidades Tienen su gente y demás Pero, no sé, yo como persona Que llevo jugando desde que soy Bastante pequeña, pues, no sé Me hace ilusión, gente, compartirles Pues lo que voy haciendo Incluso, no sé, yo no sé si es porque La motivación de hacer este Este vídeo Pero Me esforcé mucho en la construcción Que están viendo aquí Me esforcé muchísimo Van a poder ver que pongo Un montón de plantas Un montón de objetos No sé por qué me marca Como contenido personalizado Cosa que intenté no poner En ningún momento Pero no sé Así que No, 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 no No vi que era Así que pues ahí lo dejé Obviamente, gente Este restaurante Por así decirlo Lo pueden descargar Sin problemas Si tienen los Sims 4 Obviamente Si no tienen todos los packs Pues obviamente Habrá objetos Que se sustituyan Y demás Pero Pues ahí está el restaurante Con su fuente Con su parquecito Con todo Obviamente pues Está bonito Está bonito No sé Es como que Como que me entró La 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 motivación De hacer estas cosas Y llevaba mucho O sea Yo sé que Yo ¿Cómo decirlo? Yo sé que Puede que no mucha gente Siga el contenido de los Sims De los que están aquí Obviamente Yo sé que tengo algún que otro Seguidor que sí juega a los Sims Sí conocen las historias de los Sims Y todas esas cosas Pero yo sé que la mayoría Pues no Obviamente Entonces Yo sé que al principio Pues puede costar un poco Que a lo mejor arranque de nuevo Porque pues Es arrancar de cero Prácticamente Pero no sé Me hace ilusión gente No sé No sé Es que no quiero No quiero abandonar La etapa VTuber Como así decirlo O sea No es como de que Buah He dejado de streamear Pues ya está Ya no hago nada No, no, no Es como que Como que Quiero enfocarlo de otra manera Saben Con juegos que me gustan Con No sé No sé Es diferente Es que ¿Cómo les explico? Dejé de streamear Básicamente Porque Pues mi trabajo Se complicó Luego Lo que pasó Ahora en Valencia Que los que no lo sepan Pues viene una dana Que destrozó Todo Prácticamente Yo tengo familiares En Valencia Yo no soy de allí Me han preguntado mucha gente Yo estoy Cerca Pero no estoy ahí en Valencia Entonces no me afectó Más que una poca lluvia Y demás Pero sí que tengo familiares Que son de Valencia Pues que lo sufrieron Entonces pues también Desconecté un poquito De redes sociales Esos días Pero Pero todo bien Y Mi gato me está mirando Y pues No sé Muy claro Que tenía que ser algo De los Sims Pero no Estuve viendo retos Construcciones De otras personas No sé qué Y era como ¿Qué puedo subir yo? Entonces Antes Nos salió una conversación He estado hablando con alguien Y salió una conversación De no Esto ojalá Pudiera descargar una pizzería No sé qué Y yo como Esta es la mía Voy a construir una Yo sé que esa persona No tiene todos los packs Así que seguramente No va a usar nunca Mi restaurante Pero no sé Yo era como que ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea Tengo los packs suficientes Para hacer la pizza Para hacer el restaurante Pues ¿Por qué no lo hago? O sea Y pues Aquí estamos Aquí estamos Literalmente Pues aquí estamos Como pueden ver Pues Sí que es verdad Que me enfoqué mucho En el exterior De pues el parquecito Y demás Me enfoqué demasiado No tanto en el interior Cosa que a lo mejor Debo corregir Para pues para futuras Construcciones Sí que es cierto Pero Me No sé Me encanta Me encanta hacer Yo creo que me encanta Hacer exteriores Y no lo sé Yo creo que no sabía Que me encantaba Hacer exteriores Pero No sé Está todo bien Obviamente Pues en un futuro Pues subiré Otras cosas Subiré Sobre todo retos Espero que otro hamster No se me muera No se me muera Por el camino Pero Ya veremos No sé Díganme que opinan Si creen que Pues Está bien Que de algún modo Sigamos Pues con el youtuber Y demás De cierta manera De cierta manera ¿Sabes? De cierta manera Si creen que Que puede ser Una oportunidad De hacer algo nuevo Diferente y demás Porque es que Ya me he cansado Un poco De hacer siempre Lo mismo ¿Sabes? Que si el horario Que si todos los días A streamear Que si no sé Que tienes que cumplir En esto No sé Es como que Siento que Es mejor Al menos yo lo siento Así que Es mejor Que haga Pues Videos Que me gusten más Que los pueda grabar Incluso ahora Que por ejemplo Son las 6 de la mañana Yo empecé a grabar Este video A las 4 y pico De la mañana Pero ahora mismo A las 6 y media De la mañana Y pues Ahí estamos Ahí estamos Yo puedo grabarlos Cuando pueda Cuando quiera Cuando Cuando lo requiera Incluso Porque obviamente Pues No siempre voy a poder Por el tema De Yo no sé Si ustedes saben Algunos si saben Yo trabajo En la FPCV Como oficial de mesa Entonces lo que pasa Ahí es que Pues obviamente Me ponen partidos De última hora O El día que tenía que hacer Un stream Ahora de repente Me han quitado un partido Pero luego me lo han puesto Pero luego no sé qué Entonces yo durante Todo este tiempo Porque desde que empecé Como VTuber Pues ya estaba Ya estaba Trabajando en esto Saben Es como de que No sé cómo explicarme Y siempre estaba un poco Como Ahora tengo que cancelar Stream Ahora no sé qué Ahora tengo que hacer esto Pero no me da tiempo Porque tengo que hacer lo otro Y ahora sí puedo hacer Stream No pero ahora no puedo Y era como que Un poco caos Que a mí pues Me desmotivaba muchísimo Y pues no sé No sé Entonces Yo considero Que esto es lo correcto Para mí No sé qué piensen ustedes Si piensan que es horrible Pues lo siento mucho Yo me siento motivada Por hacer esto Y pues ya chicos Ya me dirán Qué opinan De esta construcción Ya me dirán Qué creen Si la quieren descargar Pues obviamente Yo tengo pues Mi nombre Creo que era Muna Veités Y mal no recuerdo Me pueden encontrar En la galería De los Sims Dentro del juego De los Sims Tengo tres construcciones Creo que a día de hoy La verdad que revisé Mis otras dos construcciones De años atrás Y me quedé como No es posible Que la gente Descargue esto ¿Cómo es posible que la gente Descargue esto? Pastura ¿Qué dices? No sé No sé Pero no sé Yo creo que también cambió mucho Mi forma de construir Y demás Con los años Pues me ha cambiado Obviamente Yo llevo Desde 2019 Jugando a los Sims 4 O sea Si el juego salió en 2014 Pues llevo desde 2019 Jugando Y pues Hasta el momento Hasta el momento Creo que no es borado Claro Luego ven Luego ven La típica construcción De cuando éramos niños Pequeños jugando A los Sims 2 Que no se podía colocar Todo donde queríamos No como ahora Que con un truco Pues básicamente Puedes poner todo donde quieras Antes no se podía Ni con trucos Ni con nada Y claro Todo queda súper vacío Súper enorme Y vacío Y ahora es como que Lo puedo cargar De todo lo que quiera Hasta explotar No, no Obviamente no Obviamente no Quise explotar el juego ¿Saben? Pero esa gente Nada Les voy a dejar Con lo que queda del vídeo Llevo 10 minutos grabados Yo creo que La Speedpaint Creo que Speedpaint ¿Saben? Speedpaint Creo que dura como 16 minutos 15 minutos Aproximadamente Así que nada chicos Lo que queda de vídeo Pues les voy a dejar Que ya Vean perfectamente Pues cómo está el vídeo Cómo está todo Cómo está quedando el restaurante Y pues Nada chicos Nos veremos en otra ocasión Que la pasen bien Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!